Bueno, vamos entonces con Fuego, estuvo en Fast Edis, ahí en Alexandria, para todos sus admiradores, estuvo dando este concierto, así que vamos con Zulema Medrani. Yo no quiero ser solo otro, por favor, por favor, mi amor. ¡Llévaname arriba! ¡Llévaname arriba! ¡Llévaname arriba! ¡Llévaname arriba! ¡Llévaname arriba! ¡Llévaname arriba! ¡Invenida! ¡Let's go! Hola amigos de la TV, me encuentro con Fuego. ¿Fuego ya listo, preparado esta noche? Claro que sí, claro que sí, encendido, tú me entiendes. Acabo de aterrizar en la República Dominicana y estamos aquí, ya tú sabes, encendido, listo para la fiesta, compartirlo con toda mi gente latina de aquí, del Virginia, ya tú sabes. Deja de romperme el corazón, y yo no quiero ser solo otro. Cuéntame acerca de tu producción musical. Mi producción musical es titulado Vida, mi nuevo álbum Vida, basado en mi vida, en el transcurso de mi carrera, entonces, como siempre, música, la rumba, a la gente que le gusta la rumba, mi música es para que la gente baile, toda la gente baile, la gente mayor, los niños. Mi vida es incompleta, si no estás tú, te quiero besar, solo una vez más, en mi vida regresa, tú eres mi luz. ¿De todo el mundo? Claro que sí, es una producción bien variada, tiene merengue electrónico, reggaetón, un poquito de música, dance, también mucho sonido de hip hop. ¿Cómo dices? Agradecido con toda mi gente aquí en el DMV, que siempre me apoyan, y ya tú sabes, Vida, Cámezú, mi álbum, busquen por ahí, Mala Mía, en mi página web, fuegomusica.com, pueden ver el video que salió hace poco, y está durísimo. Un saludo a nuestros amigos de la TV, que los miran, bueno, a través de la TV. Un saludo para toda la gente en el otro lado de la TV, ya tú sabes, soy yo, fuego, estrella del barrio, yeah, yala. ¡Ey, ey, ey! Ella me gusta lanzar, yo es una diosa que es libertad, yo he hecho loca, no puede conquistar, yeah, ella me muera, ella me gusta, la pisa, a cosas, se lo disfruta. Te llamo en my glass, cuando lo bailas Tengo champaña, tu gusto robado Hermosa, hermosa, los besos que me matan Ay, sin el pelo, ay, sin el pelo Felicia, felicia, los besos que me matan Ay, sin el pelo, perdemos el fuego Hola que tal mi gente, soy yo Fuego, estrella de barrio Y quédense ahí, viendo pulso latino, que tú sabes Bueno, quédense ahí, después de comerciales Venimos con una entrevista con mi compadre Rogelio Martínez Así es, y también no se puede mover por nada Porque venimos con la entrevista, el saludito de David Bisbal Y bueno, y también todo lo que se llevó a cabo en Ander, Virginia Con los Musical Awards 2013 Así es, regresamos ya La bienvenida una vez más a toda la gente que nos sintoniza A través de Teleprogreso Continental En todo el territorio nacional de Honduras Y la gente linda que nos ve de aquí De Washington, Maryland y Virginia A través de la TV También allá en la entrada de Copán A través de Canal 28 Y en Catacama, Jolancho, Canal 21 Todos ustedes sean bienvenidos Una vez más, estamos aquí con el Capitolio Con el Capitolio Bueno, que no es cualquier No solamente es una arquitectura lo que vemos ahí Este lugar en donde se llevan a cabo las leyes Óyeme, que qué pasó con tu corbata Yo tenía una corbata Ay Dios mío, la corbata, la corbata Porque estamos de celebración Este mes estamos celebrando lo que es el San Patricio Y bueno, que es una fiesta Bueno, yo más que todo lo celebro por conocer un poco más de la cultura irlandesa Pero bueno, hay mucha gente que son muy devotos de San Patricio Y no solamente lo celebramos aquí Sino en Argentina En diferentes partes de Latinoamérica Celebran al Santo San Patricio Bueno, es que los irlandeses traen esta tradición Que se ha vuelto internacionalmente Y bueno, es que también hay mucho de suerte En esta tradición Mucho de suerte Dame suerte, suerte El verde es también color esperanza Como siempre hemos dicho Y también, bueno, tienen lo que es el trébol Que es el símbolo Que empezaron a adoptarlo los irlandeses Primero empezó con azul y después empezó con verde Ah, yo no sabía eso Bueno, que en Chicago En Chicago hacen un lago que lo cambian de color Siempre para esta época Y lo cambian completamente de verde Pero hablando de verde y de cosas y de suerte Estuvimos con estas tremendas entrevistas Que se llevaron a cabo en Annandale, Virginia Allá estuvieron Allá estuvieron celebrando Premiando Premiando los Music Awards 2013, Jorjito Allí nos encontramos con Mickey Floyd También nos encontramos Oye, estuvieron muchos artistas ahí Dándonos salsa, también un cuadro de danza Ahí que vamos a ver Así Zulema Medrano estuvo por ahí Exactamente Zulema Medrano nos trae ¿Qué no les contamos nosotros? Vayan a verlo con ella Junto a ella Lo que se llevó a cabo en este tremendo Musical Awards 2013 Hola amigos de La TV Para mí es un gran placer Un orgullo estar con uno de los nuestros centroamericanos ¿Cómo estás? Bienvenido Mickey Flo con su nuevo disco Bienvenido, ¿cómo estás? Un placer conocerte Y muy contentísimo de compartir con todos ¿Por qué es 503? Sencillamente la respuesta es bien fácil Porque soy salvadoreño Y esa es mi área De bachata 503 se va a llamar el disco Este disco es solamente un disco Que hemos hecho para promoción Un disco promocional Que trae seis temas ¿Qué tienes que decir a toda esa gente? Claro que sí quiero decirle a toda mi gente salvadoreña Más que todo Porque gracias por el apoyo Espero que siempre lo sigan haciendo Estoy muy feliz Y muy contento De representar Al Salvador Con este tema Un tema grande Muy buenísimo Que hemos grabado Un cover que se grabó Este maestro Pepe Aguilar Y estoy muy contento de eso Porque es un palo Me encuentro con uno de los grandes Desde Puerto Rico Héctor Rey El Rey de Puerto Rico Y de todo el mundo Bienvenido ¿Cómo estás Héctor? Muy bien 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 Gracias a Dios Gracias a todos ustedes Por brindarme la oportunidad Me siento muy contento En uno de los conciertos Que se está presentando De los premios Award Así que de verdad que Nunca me cansaré De seguir cantándole Para todos ustedes Ustedes son todos los medios Que aportan Dependemos de ustedes Obviamente En todos En colaboración Después de tantos años De tantos éxitos Y de cantar ¿Cuál es la experiencia Más grande que ha tenido Héctor Rey? Wow He tenido muchísimas Muchísimas experiencias Muy bonitas He tenido un público Que me quiere mucho Me he dado a querer De verdad que seguiré Pronto tengo ya Una producción nueva Así que La van a escuchar Ya para el mes de abril Está Va a estar ya En los medios Y ustedes pues Son los que nos dan A nosotros La oportunidad Para entrarle al público Yo no me puedo ir de aquí Sin que antes Héctor me cante una canción Te propongo Sin el anillo Pero cántamela ¿Cómo que se hace? Porque me propone Pero no haya ni hoy En esta ocasión Solo es la canción Eso es bien fácil Ok Te propongo Que regreses Sin preguntas Ni reproches No me importa Si el amor Fue tu equipaje No me importa Tu pasado Solo quiero Tu presente Te propongo Simplemente Que seas Mi manantial O mi pozo De la suerte Así que Yo puedo hacer el manantial El pozo Lo que Con esa música Realmente no necesito más Voy a dormir en paz En mi casita Recordando A los grandes de Puerto Rico Te damos la bienvenida Y gracias por estar con nosotros Un saludo a nuestra gente De la TV Que los miran A través de la TV También en Centroamérica En Teleprogreso Centroamérica Te ve Un besito a todos ustedes Gracias Y nos vamos a ver pronto Con la nueva producción Pero te propongo Va a quedar marcado Y siempre quedó marcado Gracias a ti Amigos televidentes Y seguimos con otro gran artista Renzo Padilla ¿Cómo estás Renzo? Bueno la verdad Me siento muy contento De estar aquí Compartir con toda Con toda la gente latina Recordando un poco De lo que es la música De Héctor Labón Muy feliz Y pues imagínense Emocionado de ver Tanta gente Que ha disfrutado Y ha gozado Como tanto la música Del señor Héctor Rey Como Frankie Ruiz Jr. De este servidor Y ahora la música De Lefty Pérez Esta noche le hiciste homenaje A Héctor Labón Pero realmente No cualquiera Puede hacerle un homenaje A Héctor Labón Por la voz Y la capacidad vocal Tú la tienes Déjame decirte Bueno En realidad Como me dijo Una vez Un amigo cantante Que para uno cantar No necesita tener voz Lo importante Es tener corazón Y yo cuando canto Cuando me subo A la tarima No canta mi garganta Lo que canta es de corazón Dice Esta gente Canta de verdad Eres un digno Representante del Perú Gracias Pero no En realidad En mi país Hay muchos cantantes Muy buenos Lastimosamente No son reconocidos A nivel internacional Pero de a poco Están saliendo La suerte que yo tuve Es que Radiqué en Nueva York Y pues como todos sabemos Nueva York Es una vidriera Para el mundo Estaban diciendo Estaban diciendo las chicas Que causas euforia En los escenarios Como te dije Yo creo que es Es poco Por el sentimiento Que le pongo A la música Yo cuando estoy en un escenario Me entrego al 100% Pero no tengo billete Nadie Me voy a pagar Pero el concierto Mira Y le voy a dar Pero solamente A las damas Bueno mis amigos Les saluda su amigo Renzo Padilla Y quiero mandar Un saludo muy especial Un abrazo Rompecostilla Para las chicas Lo que viene Así es Para las chicas Lo que viene Tenemos a Rogelio Martínez Si Rogelio Martínez Uno de los compas Que está super pegado En toda la Unión Americana México Y todos los lados La verdad Que la música mexicana Este Siempre Por tradición Está en todos Nuestros países Así es En todos nuestros países Y bueno Vamos a ver A Rogelio Martínez En una entrevista Que hicimos Allá en el Palacio Estuvimos platicando Con él Así que Nos trae cosas Muy interesantes De sus planes futuros Así es Vamos con él Bueno pues antes que nada Contento de la vida De llegar por aquí Con toda mi plebada Que pues bueno Ya tenía ansias De ver a su amigo Rogelio Martínez Y pues yo ya Ansioso de subirme Al escenario Y poder dedicarle Toda mi música A todos los fans Yo con cual Me identifico Una de las canciones Con la novia de Rancho Ah si La novia de Rancho A mi me gusto Esa canción Porque parece que Algunas de esas travesuras Que se ven ahí En esa película Parece que las he hecho Yo por ahí Pues claro Yo creo que Eso es lo bonito De que nuestra Nuestra raza La juventud Nuestra gente Se identifique con mi música A través de mis historias Que yo hago Oye compadre Esa trocona Que siempre andas manejando A ver si me la prestas Por ahí Porque está bien Bien calidad Ah claro Claro El día que quiera Está la orden La camioneta Allá en el rancho De la lluvia de Herrera Hermano Como dije Bueno Rogelio Martínez Piensa hacer mucho Chocs en el futuro Para montar caballo Así Cantar Claro Tenemos Tenemos ya el show Que empieza Si Dios quiere Por ahí A mediados de abril Arrancamos por allá En Zacatecas Si Dios quiere Brincamos a Guadalajara Con el show Y queremos nuevamente Visitar la unión americana Sabemos que recién sacaste Tu material en octubre Bueno y cuéntanos Cómo te está yendo Con esta producción Gracias a Dios Ya disco de oro Disco al platino Con las altas ventas A través de las redes sociales Pueden ver todos los hits Que hemos tenido A través de YouTube Con Loco y Destructivo Por ahí Mis temas Y mis cortes nuevos Que hemos sacado Y pues yo contento de la vida Porque es lo que queremos Que la raza Se identifique Con su amigo Rogelio Martínez Como cantautor Ahora que escribo Y compongo mis propios temas Claro a todos mis amigos De Pulso Latino Yo soy su compa LRM Rogelio Martínez Quiero que se la pasen 24-7 al 100 En mi plebada Fierro compa Vamos a comerciales Pero cuando regresemos Aquí tenemos Para todas las chicas El saludo De David Así es De nuestro español Que yo soy de España David Cásate conmigo Cásate conmigo Oye Cuántos matrimonios ¿Cómo es la canción? Brujería Brujería O más Bulería Bulería Es que brujería Uy no que no me haga brujería Suizo No Te vas a hacer brujería Oye pero si Vamos a verlo a él Así que Vamos a una pausa Pero ya regresamos Con mucho más De tu programa favorito Aquí nosotros Con frío En Pulso Latino Hablando de teatros Allá Y bueno pues la emoción Tuya es de tu querido David Ay Dios mío Es que ni me he podido ubicar ¿Sabes dónde es que queda el bendito teatro? Bueno sí De estar pensando Estás correcto Estamos en lo correcto Pero bueno chicas Así que el momento ¿Están ahí? Más esperado El momento más esperado Desde España Desde la madre tierra Que tenemos a David Bisbal Que estuvo con su lemon medrano Ahí Check this out Ahí está Bueno pues Saludos para LATV Un besito muy fuerte Ya vamos para allá ¿Qué tú le pedirías a un duende En este mes de San Patricio? Que me traiga un tesoro Un tesoro Un tesoro Un tesoro Como aparece el duende Ahí Con un tesoro Ahí una tinaja Con monedas de oro Antiguas Y todo eso Y la siguiente pregunta ¿Qué harías con ese tesoro? Bueno después de Tener ese tesoro Tendría todo a mis pies Tendría todo 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 ¿Qué más le vas a pedir? Si cuando tú tienes dinero Te aparecen familiares Te aparecen novias Te aparecen O sea la suegra está contenta contigo Y te aparecen un montón de hijos Papá Papá Óyeme ¿Y dónde guardarías ese tesoro? ¿Dónde lo guardarías? Bueno te lo daría a ti Porque te fuera ¿Me lo darías a mí? Ah ok Yo te diría que yo lo guardaría Ya que estamos aquí en Washington Yo te diría que lo guardaría En el tesoro de Estados Unidos En la aguja En el monumento de Washington Bueno el más conocido como la aguja Algunas personas la llaman el lápiz Bueno yo lo escondería ahí Bueno que está muy fácil Porque la gente Los que visitan Van por allá Es Harley Sheik Es Harley Sheik ¿Qué te parece si hacemos un Harley Sheik? ¿Qué es Harley Sheik? Lo que está de moda es Harley Sheik Harley Sheik Una super celebración Lo que está de moda Así que amigos Gracias por haber estado con nosotros Bueno vamos entonces con Fuego Estuvo en Fast Edis Allí en Alexandria Para todos sus admiradores Estuvo dando este concierto Así que vamos con Zulema Medrani Si chileno en el corazón Les pro Respo Y yo no quiero ser solo otro Si, si, sí Alimentamos Por favor Por favor Mi amor Quieroadenome arriba Mi amor 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 Hola amigos de la TV, me encuentro con Juego, Juego ya listo, preparado esta noche? Claro que sí, claro que sí, encendido, tú me entiendes, acabo de utilizar la República Dominicana y estamos aquí, ya tú sabes, encendido, listo para la fiesta, compartir con toda mi gente latina de aquí, del Virginia, ya tú sabes. Cuéntame acerca de tu producción musical. Mi producción musical es titulado Vida, mi nuevo álbum Vida, basado en mi vida, en el transcurso de mi carrera, entonces, como siempre, música, la rumba, a la gente que le gusta la rumba, mi música es para que la gente baile, toda la gente baile, la gente mayor, los niños. Claro que sí, una producción bien variada, tiene merengue electrónico, reggaetón, un poquito de música, dance, también mucho, o sea, mucho sonido de hip hop. Agradecido con toda mi gente aquí en el DMV, que siempre me apoyan, y ya tú sabes, Vida, Camisun, mi álbum, busquen por ahí, Mala Mía, en mi página web, fuegomusica.com, pueden ver el video que salió hace poco, y está durísimo. Un saludo a nuestros amigos de la TV, que los miran, bueno, a través de la TV. Un saludo para toda la gente mirando a través de la TV, ya tú sabes, soy yo, fuego, estrella de barrio, yeah. ¡Yala! ¡Gracias! 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 La bienvenida una vez más a toda la gente que nos sintoniza a través de Teleprogreso Continental en todo el territorio nacional de Honduras. Y la gente linda que nos ve de aquí, de Washington, Maryland y Virginia, a través de la TV. También allá en la entrada de Copán, a través de Canal 28 y en Catacama, Jolancho, Canal 21. Todos ustedes sean bienvenidos. Una vez más, estamos aquí con el Capitolio. Con el Capitolio. Bueno, que no es cualquier, no solamente es una arquitectura lo que vemos ahí. Este lugar en donde se llevan a cabo las leyes. Óyeme, ¿qué pasó con tu corbata? Yo tenía una corbata. Ay, Dios mío, la corbata, la corbata, porque estamos de celebración. Este mes estamos celebrando lo que es el San Patricio. Y bueno, que es una fiesta, bueno, yo más que todo lo celebro por conocer un poco más de la cultura irlandesa. Pero bueno, hay mucha gente que son muy devotos de San Patricio. Y no solamente lo celebramos aquí, sino en Argentina, en diferentes partes de Latinoamérica, celebran al Santo San Patricio. Bueno, es que los irlandeses traen esta tradición que se ha vuelto internacionalmente. Y bueno, es que también hay mucho de suerte en esta tradición. Mucha de suerte, dame suerte, suerte. El verde es también color esperanza, como siempre hemos dicho. Y también, bueno, tienen lo que es el trébol, que es el símbolo que empezaron a adoptarlo los irlandeses. Primero empezó con azul y después empezó con verde. Ah, yo no sabía eso. Bueno, en Chicago, en Chicago hacen un lago que lo cambian de color siempre para esta época y lo cambian completamente de verde. Pero hablando de verde y de cosas y de suerte, estuvimos con estas tremendas entrevistas que se llevaron a cabo en Annandale, Virginia. Allá estuvieron. Allá estuvieron celebrando los... Premiando los Musical Awards 2013, Jorjito. Allá nos encontramos con Mickey y Flo. También nos encontramos, oye, estuvieron muchos artistas ahí, dándonos salsa, también un cuadro de danza ahí que vamos a ver. Así, mira. Zulema Medrano estuvo por ahí. Exactamente, Zulema Medrano nos trae, que no les contemos nosotros. Vayan a verlo con ella, junto a ella, lo que se llevó a cabo en este tremendo Musical Awards 2013. Hola, amigos de La TV. Para mí es un gran placer, un orgullo estar con uno de los nuestros centroamericanos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Mickey. Flo con su nuevo disco, Bienvenido. ¿Cómo estás? Es un placer conocerte y muy contentísimo de compartir con todos. ¿Por qué es 503? Sencillamente la respuesta es bien fácil porque soy salvadoreño. Y esa es mi área. De Bachata 503 se va a llamar el disco. Este disco es solamente un disco que hemos hecho para promoción. Un disco promocional que trae seis temas. ¿Qué tienes que decir a toda esa gente? Claro que sí quiero decir a toda mi gente salvadoreña más que todo porque gracias por el apoyo. Espero que siempre lo sigan haciendo. Estoy muy feliz y muy contento de representar a El Salvador con este tema. Un tema grande y muy buenísimo que hemos grabado. Un cover que se grabó este maestro Pepe Aguilar. Estoy muy contento de eso porque es un palo. Me encuentro con uno de los grandes desde Puerto Rico, Héctor Rey, el Rey de Puerto Rico y de todo el mundo. Bienvenido, ¿cómo estás Héctor? Muy bien, bien, bien. Gracias a Dios, gracias a todos ustedes por brindarme la oportunidad. Me siento muy contento en uno de los conciertos que se está presentando de los premios Award. Así que de verdad que nunca me cansaré de seguir cantándole para todos ustedes. Ustedes son todos los medios que aportan. Dependemos de ustedes obviamente en todo en colaboración. Después de tantos años, de tantos éxitos y de cantar, ¿cuál es la experiencia más grande que ha tenido Héctor Rey? Guau, he tenido muchísimas, muchísimas experiencias muy bonitas. He tenido un público que me quiere mucho. Me he dado a querer. De verdad que seguiré. Pronto tengo ya una producción nueva. Así que la van a escuchar ya para el mes de abril. Va a estar ya en los medios. Y ustedes pues son los que nos dan a nosotros la oportunidad para entrarle al público. Yo no me puedo ir de aquí sin que antes Héctor me cante una canción, te propongo. Sin el anillo pero cántamela. ¿Cómo que se hace? Porque me propone, pero no hay anillo hoy. En esta ocasión solo es la canción. Eso es bien fácil, ok. Te propongo que regreses sin preguntas ni reproches. No me importa si el amor fue tu equipaje. No me importa tu pasado, solo quiero tu presente. Te propongo simplemente que seas mi manantial o mi pozo de la suerte. Yo puedo hacer el manantial, el pozo, lo que con esa música realmente no necesito más. Voy a dormir en paz en mi casita recordando a los grandes de Puerto Rico. Te damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Un saludo a nuestra gente de la TV que los miran a través de la TV. También en Centroamérica en Teleprogreso. Centroamérica TV, un besito a todos ustedes. Gracias y nos vamos a ver pronto con la nueva producción. Pero te propongo va a quedar marcado y siempre quedó marcado. Gracias a ti. Amigos televidentes y seguimos con otro gran artista, Renzo Padilla. ¿Cómo estás, Renzo? Bueno, la verdad me siento muy contento de estar aquí y compartir con toda la gente latina. Recordando un poco de lo que es la música de Héctor Labo, muy feliz. Y pues imagínense, emocionado de ver tanta gente que ha disfrutado y ha gozado. Como tanto la música del señor Héctor Rey, como Frankie Ruiz Jr. de este servidor. Y ahora la música de Lefty Pérez. Esta noche le hiciste homenaje a Héctor Labo. Pero realmente no cualquiera puede hacerle un homenaje a Héctor Labo por la voz. La capacidad vocal, tú la tienes, déjame decirte. Bueno, en realidad, como me dijo una vez un amigo cantante, que para uno cantar no necesita tener voz. Lo importante es tener corazón. Y yo cuando canto, cuando me subo a la tarima, no canta mi garganta, lo que canta es de corazón. Y dice... Esta gente canta de verdad. Eres un digno representante del Perú. Gracias, pero no. En realidad, en mi país, hay muchos cantantes muy buenos. Lastimosamente, no son reconocidos a nivel internacional, pero de a poco están saliendo. La suerte que yo tuve es que radiqué en Nueva York. Y pues como todos sabemos, Nueva York es una vidriera para el mundo. Estaban diciendo las chicas que causan euforia en los escenarios. Bueno, mis amigos, les saluda su amigo Renzo Padilla. Y quiero mandar un saludo muy especial. Un abrazo, Rompecotilla. Para las chicas, lo que viene. Así es, para las chicas, lo que viene tenemos a Rogelio Martínez. Sí, Rogelio Martínez, uno de los compas que está súper pegado en toda la Unión Americana, México y todos los lados. La verdad que la música mexicana siempre, por tradición, está en todos nuestros países. Así es, en todos nuestros países. Y bueno, vamos a ver a Rogelio Martínez. En una entrevista que hicimos allá en el Palacio, estuvimos platicando con él. Así es que nos trae cosas muy interesantes de sus planes futuros. Así es, vamos con él. Bueno, pues antes que nada, contento de la vida de llegar por aquí con toda mi plebada que, pues bueno, ya tenían ansias de ver a su amigo Rogelio Martínez y pues yo ya ansioso de subirme al escenario y poder dedicarle toda mi música a todos los fans. Yo con cual, me identifico una de las canciones con la novia de Rancho. Ah, sí, la novia de Rancho. A mí me gustó esa canción porque parece que algunas de esas travesuras que se ven ahí en esa película, parece que las he hecho yo por ahí. Pues claro, yo creo que eso es lo bonito de que nuestra raza, la juventud, nuestra gente se identifique con mi música a través de mis historias que yo hago. Oye, compadre, esa trocona que siempre andas manejando tú, a ver si me la prestas por ahí porque está bien, bien calidad. Ah, claro, claro, el día que quiera está la orden, la camioneta allá en el rancho de la Llego de Herrera, hermano. Bueno, Rogelio Martínez piensa hacer muchos shows en el futuro para montar caballo, así, cantar. Claro, tenemos ya el show ecuestre que empieza, si Dios quiere, por ahí a mediados de abril. Arrancamos por allá en Zacatecas, si Dios quiere, brincamos a Guadalajara con el show ecuestre y queremos nuevamente visitar la Unión Americana. Sabemos que recién sacaste tu material en octubre, bueno, y cuéntanos cómo te está yendo con esta producción. Gracias a Dios, ya disco de oro, disco al platino con las altas ventas, a través de las redes sociales pueden ver todos los hits que hemos tenido a través de YouTube, con Loco y Destructivo, por ahí mis temas y mis cortes nuevos que hemos sacado. Y pues yo contento de la vida, porque es lo que queremos, que la raza se identifique con su amigo Rogelio Martínez como cantautor, ahora que escribo y compongo mis propios temas. Claro, a todos mis amigos de Pulso Latino, yo soy su compa LRM Rogelio Martínez, quiero que se la pasen 24-7 al 100 en mi plebada. ¡Fierro, compa! La bienvenida una vez más a toda la gente que nos sintoniza a través de Teleprogreso Continental en todo el territorio nacional de Honduras. Y la gente linda que nos ve de aquí, de Washington, Maryland y Virginia, a través de la TV. También allá en la entrada de Copán, a través de Canal 28 y en Catacama, Jolancho, Canal 21. Todos ustedes sean bienvenidos. Una vez más, estamos aquí con el Capitolio. Con el Capitolio. Bueno, que no es cualquier, no solamente es una arquitectura lo que vemos ahí. Este lugar, entonces, se llevan a cabo las leyes. Óyeme, ¿qué pasó con tu corbata? Yo tenía una corbata. Ay, Dios mío, la corbata, la corbata, porque estamos de celebración. Este mes estamos celebrando lo que es el San Patricio. Y bueno, que es una fiesta, bueno, yo más que todo lo celebro por conocer un poco más de la cultura irlandesa. Pero bueno, hay mucha gente que son muy devotos de San Patricio. Y no solamente lo celebramos aquí, sino en Argentina, en diferentes partes de Latinoamérica, celebran al Santo San Patricio. Bueno, es que los irlandeses traen esta tradición que se ha vuelto internacionalmente. Y bueno, es que también hay mucho de suerte en esta tradición. Mucha de suerte, dame suerte, suerte. El verde es también color esperanza, como siempre hemos dicho, pero... Y también, bueno, tienen lo que es el trébol, que es el símbolo que empezaron a adoptarlo los irlandeses. Primero empezó con azul y después empezó con verde. Ah, yo no sabía eso. Bueno, en Chicago, en Chicago hacen un lago que lo cambian de color, siempre para esta época y lo cambian completamente de verde. Pero hablando de verde y de cosas y de suerte, estuvimos con estas tremendas entrevistas que se llevaron a cabo en Annand, Virginia. Allá estuvieron. Allá estuvieron celebrando los... Premiando. Premiando los musicals EWR 2013, Jorjito. Allá nos encontramos con Mickey y Flo, también nos encontramos, este, oye, estuvieron muchos artistas ahí, dándonos salsa, también un cuadro de danza ahí que vamos a ver. Así, mira. Zulema Medrano estuvo por ahí. Exactamente, Zulema Medrano nos trae, que no les contemos nosotros, vayan a verlo con ella, junto a ella, lo que se llevó a cabo en este tremendo musical EWR 2013. Hola, amigos de La TV. Para mí es un gran placer, un orgullo estar con uno de los nuestros centroamericanos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Mickey. Flo, con su nuevo disco, Bienvenido. ¿Cómo estás? Es un placer conocerte y muy contentísimo de compartir con todos. ¿Por qué es 503? Sencillamente la respuesta es bien fácil porque soy salvadoreño y esa es mi área. De Bachata 503 se va a llamar el disco. Este disco es solamente un disco que hemos hecho para promoción, un disco promocional que trae seis temas. ¿Qué tienes que decir a toda esa gente? Claro que sí quiero decirle a toda mi gente salvadoreña más que todo porque gracias por el apoyo y espero que siempre lo sigan haciendo. Estoy muy feliz y muy contento de representar a El Salvador con este tema. Un tema grande, muy buenísimo que hemos grabado, un cover que se grabó este maestro Pepe Aguilar y estoy muy contento de eso porque es un palo. Me encuentro con uno de los grandes desde Puerto Rico, Héctor Rey, el rey de Puerto Rico y de todo el mundo. Bienvenido, ¿cómo estás Héctor? Muy bien, bien, bien. Gracias a Dios, gracias a todos ustedes por brindarme la oportunidad. Me siento muy contento en uno de los conciertos que se está presentando de los premios World. Así que de verdad que nunca me cansaré de seguir cantándole para todos ustedes. Ustedes son todos los medios que aportan. Dependemos de ustedes obviamente en todo en colaboración. Después de tantos años, de tantos éxitos y de cantar, ¿cuál es la experiencia más grande que ha tenido Héctor Rey? Guau, he tenido muchísimas, muchísimas experiencias muy bonitas. He tenido un público que me quiere mucho, me he dado a querer, de veras que seguiré. Pronto tengo ya una producción nueva, así que la van a escuchar ya para el mes de abril. Va a estar ya en los medios. Y ustedes pues son los que nos dan a nosotros la oportunidad para entrarle al público. Yo no me puedo ir de aquí sin que antes, Héctor, me cante una canción, te propongo. Sin el anillo, pero cántamela. ¿Cómo que se hace? Porque me propone, pero no hay anillo hoy. En esta ocasión solo es la canción. Eso es bien fácil, ok. Te propongo que regreses sin preguntas ni reproches. No me importa si el amor fue tu equipaje, no me importa tu pasado. Solo quiero tu presente. Te propongo simplemente que seas mi manantial o mi pozo de la suerte. Yo puedo hacer el manantial, el pozo, lo que, con esa música realmente no necesito más. Voy a dormir en paz en mi casita recordando a los grandes de Puerto Rico. Te damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Un saludo a nuestra gente de la TV que los miran a través de la TV. También en Centroamérica en Teleprogreso. Centroamérica TV, un besito a todos ustedes. Gracias y nos vamos a ver pronto con la nueva producción. Pero te propongo, va a quedar marcado y siempre quedó marcado. Gracias a ti. Amigos televidentes, y seguimos con otro gran artista, Renzo Padilla. ¿Cómo estás, Renzo? Bueno, la verdad, me siento muy contento de estar aquí y compartir con toda la gente latina. Recordando un poco de lo que es la música de Héctor Labón. Muy feliz y pues imagínense, emocionado de ver tanta gente que ha disfrutado y ha gozado. Como tanto la música del señor Héctor Rey, como Frankie Ruiz Jr. De este servidor y ahora la música de Lefty Bear. Esta noche le hiciste homenaje a Héctor Labón. Pero realmente no cualquiera puede hacerle un homenaje a Héctor Labón por la voz, la capacidad vocal. Tú la tienes, déjame decirte. Bueno, en realidad, como me dijo una vez un amigo cantante, que para uno cantar no necesita tener voz. Lo importante es tener corazón. Y yo cuando canto, cuando me subo a la tarima, no canta mi garganta, lo que canta es de corazón. ¿Qué dice? Esta gente canta de verdad. Eres un digno representante del Perú. Gracias, pero no, en realidad, en mi país, hay muchos cantantes muy buenos. Lastimosamente, no son reconocidos a nivel internacional, pero de a poco están saliendo. La suerte que yo tuve es que radiqué en Nueva York. Y pues como todos sabemos, Nueva York es una vidriera para el mundo. Estaban diciendo a las chicas que causan euforia en los escenarios. Como te dije, yo creo que es por el sentimiento que le pongo a la música. Yo, cuando estoy en un escenario, me entrego al 100%. Bueno, mis amigos, les saluda su amigo Renzo Padilla. Y quiero mandar un saludo muy especial. Un abrazo, Rompecostilla. Para las chicas lo que viene. Así es, para las chicas lo que viene tenemos a Rogelio Martínez. Sí, Rogelio Martínez, uno de los compas que está súper pegado en toda la Unión Americana, México y todos los lados. La verdad es que la música mexicana siempre, por tradición, está en todos nuestros países. Así es, en todos nuestros países. Y bueno, vamos a ver a Rogelio Martínez. En una entrevista que hicimos allá en el Palacio, estuvimos platicando con él. Así es que nos trae cosas muy interesantes de sus planes futuros. Así es, vamos con él. Bueno, pues antes que nada, contento en la vida de llegar por aquí con toda mi plebada que, pues bueno, ya tenían ansias de ver a su amigo Rogelio Martínez. Y pues yo ya ansioso de subirme al escenario y poder dedicarle toda mi música a todos los fans. Yo con cual, me identifico una de las canciones con la novia de Rancho. Sí, la novia de Rancho. A mí me gustó esa canción porque parece que algunas de esas travesuras que se ven ahí en esa película, parece que las he hecho yo por ahí. Pues claro, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? De que nuestra raza, la juventud, nuestra gente se identifique con mi música a través de mis historias que yo hago. Oye, compadre, esa trocona que siempre andas manejando tú, a ver si me la prestas por ahí porque está bien calidad. Ah, claro, claro, el día que quiera está la orden, la camioneta allá en el rancho de la Lleguada Herrera, hermano. Bueno, Rogelio Martínez piensa hacer muchos shocks en el futuro para montar caballo, así, cantar. Claro, tenemos ya el shock oeste que empieza, si Dios quiere, por ahí a mediados de abril. Arrancamos por allá en Zacatecas, si Dios quiere, brincamos a Guadalajara con el shock oeste y queremos nuevamente visitar la Unión Americana. Sabemos que recién sacaste tu material en octubre. Bueno, y cuéntanos cómo te está yendo con esta producción. Gracias a Dios, ya disco de oro, disco al platino, con las altas ventas, a través de las redes sociales, pueden ver todos los hits que hemos tenido a través de YouTube, con Loco y Destructivo, por ahí mis temas y mis cortes nuevos que hemos sacado. Y pues yo contento de la vida, porque es lo que queremos, que la raza se identifique con su amigo Rogelio Martínez como cantautor, ahora que escribo y compongo mis propios temas. Claro, a todos mis amigos de Pulso Latino, yo soy su compa LRM Rogelio Martínez, quiero que se la pasen 24-7 al 100 en mi plebada. ¡Fierro, compa! ¡Fierro, compa!